Gracias por ver el video. Venga, dime. El ego. El ego. Estamos notando que nos hablas mucho de egos. Sí. Tú tienes una carrera musical y profesional que mucha gente quisiera tener, pero ¿has sobrevivido a muchos egos? En su sentido peyorativo, cuidado porque puede haber egos en su sentido positivo. Sí. Es algo de lo que estamos rodeados, no solo musicalmente, sino en cualquier ámbito. Si tuvieras que quedarte con un ego, ¿con qué ego te quedarías? ¿Bueno o malo? Bueno, siempre bueno. Vamos a ser positivos a la tele. Con el ego bueno mío. Perfecto. Supongo que sí, pero una de las cosas que destacan de tu carrera profesional, aunque ya la hemos hablado antes de empezar la entrevista, has trabajado con alguna de las más grandes, principalmente hablando en español. No vamos a pedirte comparaciones, no vamos a pedirte preguntas ni respuestas que podrían ser nos ocurridas. Simplemente quiero hablarte de tus sensaciones. Yo creo que lo más importante. Ahora, te he grabado como artista, cuidado. En esas colaboraciones profesionales, si tuviste conocido hasta el final, prácticamente, tú cuando sales a un escenario, tú cuando salías a un escenario con ellas y veías todas aquellas personas, y veías, y las veías a ellas, ¿qué te transmitían a ti? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué sentimientos transmitían a la tele lavado de esas dos grandes? Creo que la sensación es la misma con todos los artistas, porque los seguidores que tienen, es tanto amor el que regalan, el que transmiten, que todos transmiten lo mismo. Hay una pasión por ese artista, está tan en su vida, lo necesitan tanto, que es eso lo que yo necesito ver desde el escenario, que no se me olvide. Porque los focos prácticamente te dejan ver un poco a las personas, y entonces al final solo ven luces y un cañón, solo la primera fila consigues ver. Entonces yo intento fijarme muchísimo, que sea la primera fila que es la que veo, y pensar el esfuerzo que están haciendo, que gracias a ellos estamos ahí, gracias a ellos tenemos este trabajo, tenemos este privilegio de poder vivir de ello. No quiero que se me olvide, y se me ha olvidado durante mucho tiempo, se me ha olvidado durante mucho tiempo porque te acostumbras, y cuando te acostumbras a lo que es bueno y a lo que es verdad, se pierde el valor de las palabras y el valor de las personas, y eso es el esfuerzo que hago cada mañana y doy gracias, 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 y que me mantenga en el sitio que ahora me gusta, en el que estoy. Araceli, disfrutando de tu caja de música, me da la sensación de que te arrepientes de algo que ya os ha sucedido durante todo este tiempo, ¿te has dejado algo por el camino que te gustaría recuperar, aparte de tiempo? No recuperar, en el camino me he dejado todas las cosas que no tengo hechas, si yo consulto una lista que tengo de cosas que me harían sentirme orgullosa de mí, que la escribí en el año 97, me doy cuenta que no he conseguido ni ninguna, y eran cosas muy sencillas, entonces, no es que me arrepiento, es que me da pena que todavía no lo haya conseguido, pero en el que estoy, y lo conseguiré, espero. Estamos seguros de que sí. Araceli, has hablado de temas pendientes, de una lista, pero has obtenido que alguna vez rechazar algún proyecto, cuidado, no porque no te gustara, ¿vale?, sino por falta de tiempo, es decir, estabas realizando algo y de repente te llegó otra oportunidad, pero por incompatibilidad de tiempos tuviste que decir que no. Sí. Hay una cosa, hay una gira, hay una persona, que es con la que más ilusión por quién es, como persona, no como artista, porque ahora cuando diga quién es, vais a decir, hombre, claro, pero no, yo no lo miro como la artista que es, la trascendencia que tiene, no, lo miro como la persona que intuyo que es, por sus letras, por su manera de hablar, de moverse, de estresarse, de sus silencios, de sus apariciones de una manera y luego de otra, que dice mucho de que esa persona es muy interesante, que me hubiera encantado conocer, y es la gira que me hubiera encantado hacer. Con todo mi respeto a todas las personas con las que he trabajado y sigo trabajando y colaboro, que las admiro, pero aquí es la persona la que me puede, y es Alejandro Sánchez. Lo sabía. Yo me ofrecieron la gira en el año 99, no, perdón, en el 2000, en el 2000. Y entonces, pues, cuando me llamo Ludovico Ayone, que confío en mí, gracias a mi amiga Helen de Quiroga, que es otra cantante excepcional, que desde aquí os sugiero que le hagáis una caja, porque es una persona muy interesante. ¿Invitada queda? ¿En el dolor? Pues, gracias a que ella confió en mí como cantante y espero que como persona también, no, espero, no sé, que como persona también, me llamaron para hacer la gira. Yo llevaba tres meses casada y con la intención de quedarme embarazada. Esto que voy a contar es mi personal, pero bueno, lo voy a contar porque me parece muy bonito. Y cuando me llamaron, bajé corriendo, abracé a mi marido y le dije, me han llamado para la gira de Alejandro Sánchez. Y yo que estaba intentando quedarme embarazada, lo volví a abrazar y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto me separé de él, lo miré y le dije, que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera, ya estaba adentro. Tenía once días, pero yo todavía no lo sabía. Entonces tuve, es decir, que no podía ser la gira porque me quedé embarazada, pero gracias a eso también tengo a mis dos hijos, que son los que tiran de mí y que es lo más importante en mi vida. Y salieron esas nanas, gracias a Dios. Araceli, estamos viendo que eres una mujer de una sonrisa casi infinita. ¿Qué te hace? Bueno, intuyo la respuesta, ¿no? Pero ¿qué te hace seguir manteniendo la ilusión y esa sonrisa por seguir en tu trabajo, por seguir peleando cada día en este complicado mundo que cada día es más complicado, para los artistas que os dedicáis a la música? Es complicado depende de lo que adquieres, lo que esperes. Si no esperas y actúas, la vida nos desafía para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, la sonrisa que tengo es porque yo soy muy agradecida y soy muy afortunada. y entonces creo que tengo un propósito en esta vida y es lo que me hace estar feliz intentando llegar a él y alcanzarlo de una vez. y es simplemente y llanamente estabilidad, estabilidad, constancia y empezar el día con la misma sensación que debo tener por la noche, de que he hecho lo que necesitaba ser y lo suficiente para sentirme bien. Araceli, ¿tienes Twitter? Tengo. Nos contactamos a través de Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Vamos a recordarlo para que la gente pueda seguirte. Es arroba... Araceli Lavado, mi nombre, Lavado con V, Lavado en seco, Lavado a mano. Araceli, si tuvieras la oportunidad de mandarle un tuit a aquella Araceli que recibió la llamada para hacer la gira con Alejandro Sanz, ¿qué le dirías a esa Araceli? Dios te da una oportunidad para vivir uno de tus tantos momentos de felicidad. Y si ahora tuvieras la oportunidad de mandarle un tuit a la Araceli de dentro de un año, ¿vale? Y hacerle una pregunta, solo una, ¿qué le preguntarías a esa Araceli de tal día como hoy, 22 de agosto, de dentro de un año? ¿Lo has conseguido? ¿Qué quieres conseguir? Quiero conseguir... Momentitos... Saber disfrutar de tantos momentos que ya he tenido de felicidad, porque la vida, considero que es eso, no es una felicidad constante, un estado de estar... No, de saber apreciarlo. He tenido tanta suerte de tener tantos y no poder verlo, y eso es lo que necesito, saber disfrutarlo. Y saber que lo he hecho bien, sobre todo, con mis hijos. Araceli, nosotros tenemos una sección que se llama la propuesta, que ahora es la que da nombre a nuestro Twitter, la propuesta Bioma Power. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo o recomendación a esas personas que están empezando, que son los artistas, entre comillas, más modeles, o que necesitan un empuje, ¿qué consejo, qué recomendación les darías para que sigan luchando por sus sueños? Si realmente es un sueño nacido de un sentimiento verdadero, no por una necesidad que la sociedad no nos crea, porque muchas veces tenemos necesidades que nos crea la sociedad que no necesitamos. Entonces, si es desde un sentimiento verdadero, pues que no pierda en esa esencia, que no permitan que el mercado, que la gente, que crean que el ser el mejor, el llegar a mucha gente, el que estés ahí, el dinero, la fama, sea lo que quieran conseguir. Porque si no, al final pueden conseguirlo, pero yo creo que eso pasa partida con el tiempo. Entonces, que no pierdan el sentimiento verdadero con el que empezaron. Araceli, ya hemos hablado de esencias, de sentimientos de momentos, pero si ahora cogeríamos tu disco, si yo tuviera que irme a comprar un disco, si quisiera comprármelo en alas, me gustaría que intentaras, si es posible, definirme el sonido Araceli lavado. ¿Cómo lo definirías? Aunque es complicado definir un sonido, una musicalidad, una voz, pero ¿cómo lo definirías? Pues bien, me voy a quedar con una frase que me dijo mi amiga María Ovelar, María Alar, que la amo, y era, en tu voz hay pueblos, y eso para mí significa que hay esencia, y yo tengo una esencia, tengo una raíz muy noble, de mi padre, de mis hermanos, de mi familia, que es muy buena. Araceli, profesionalmente has hecho de todo, de cantante de sesión, has hecho personajes animados, reportes fonográficos, has hecho singlingles de publicidad, pero, me gustaría hacerte una pregunta, además tienes una personalidad muy hermosa, si tuvieras que elegir, hacer o doblar a un personaje de dibujos animados, imagínate que te dan la oportunidad de regalarles a tus hijos una película de dibujos animados, donde salga tu voz, ¿qué personaje de dibujos animados te gustaría doblar, o haber doblado en esa película? Pues, la verdad que he tenido la suerte de doblar ya muchos personajes, y mis hijos me oyen todos los días, en muchas series de televisión y en películas. Quédate con uno de los que has doblado. De los que he doblado, los que más ilusión le hacen a ellos son Fin y Asifet, y entonces, ahí ya estoy, y entonces, por esa parte, ya me siento bien.